Esas son las tres maneras de entrar a la empresa. Ahora, en esta gráfica tenemos que pensarlo muy, muy claramente. Porque aquí tenemos dos oportunidades y las dos son increíbles y puede participar en ambas. Más sin embargo, es un poquito distinto a otras compañías de network marketing. Porque en otras compañías de network marketing, yo tengo que escoger una compañía que me gustan los productos, donde me sienta afines y en alineamiento con la cultura, con los productos, etcétera, etcétera, etcétera de esa empresa. Y entonces hacer la decisión si me gusta también el plan de compensación. Pero aquí tenemos dos fuentes de ingresos y eso es lo que me gusta muchísimo. A mí siempre me ha gustado el apalancamiento. Entonces, usted puede escoger su membresía con el fin de correr la red o puede escoger su membresía con el fin de vender y tener una presencia e-commerce online. Esto es real. Yo tengo un conocido, más amigo de mi esposa que mío, y él está ganando ahorita un millón de dólares al mes, no al año, al mes, con el negocio e-commerce. A mí me ha ido de maravilla en la industria, amigos, yo mi mejor mes en la industria ha sido medio millón de dólares y muchas veces he ganado arriba de 100 mil dólares al mes. Más sin embargo, nunca he ganado un millón al mes. Y él lo está haciendo sin network marketing. Él lo está haciendo, aprendiendo todo lo que enseñan en Prime, en Search, en Excel, ¿ok? Y él nos estuvo reclutando a DS Domination hace dos años y nosotros pasamos, no lo hicimos y por eso tanta gente ahorita que salió en FiniEye, porque antes era un plan de afiliados nada más. Entonces, la parte del plan de compensación para el plan de afiliados que antes tenían, no había dinero como estamos acostumbrados a ganar las personas que estamos en network marketing. Entonces, esa parte no cuadraba. Más sin embargo, este conocido, más de mi esposa que mío, se dedicó a la parte que era el negocio e-commerce y ahorita está ganando un dineral sin necesidad de correr una red. Entonces, aquí la decisión es, si quiere dedicarse a las dos, bueno, pues puede empezar en cualquiera de estas membresías y dependiendo de su situación económica puede empezar en una, luego graduarse a otra y luego a otra. Entonces, si empieza con Prime, después puede subirse a Surge y después puede subirse a Excel. Entonces, eso no hay ningún problema. Pero si nada más va a ser el negocio de e-commerce, entonces quiere estar en la mejor membresía posible que sea económicamente factible para usted. Si va a ser los dos negocios, pues, si los va a ser los dos, pues es lo mismo. Pero aquí hay dos decisiones muy importantes porque puede hacer dinero de las dos maneras. Ahora, empezando con el plan de compensación, amigos, tenemos seis diferentes maneras que son extremadamente lucrativas. Realmente he visto muchos planes de compensación en mi vida. He hecho muy buen dinero en la industria. Pero aquí estamos viendo un plan de compensación que paga un 70%. Un 70%, amigos, del dinero que entra vuelve a salir a la red en todas esas bonificaciones que tenemos aquí. Tenemos un total de 10 millones de dólares en avance en rango que se pueden ir ganando a través de estos bonos de elevación que le llaman aquí. Entonces, amigos, nada de esto es una garantía de que usted va a ganar dinero. Simple y sencillamente estamos diciendo que hay un potencial bastante grande. Tenemos dos de las cosas que tenemos que son planes que son conocidos. Más sin embargo, de la manera que están implementados dentro de la estructura del plan de Enfinii es muy único. Tenemos lo que es un binario, pero también tenemos un unilabo. Y usted puede ganar y participar de ambos. Y tenemos la habilidad de poder maximizar las ganancias hasta el infinito. No nada más, escuchen, no nada más del binario, sino que también hay un componente muy poderoso del unilabo que le permite ganar hasta el infinito. De todos sus directos, ahí sí es de todos sus directos, con el plan de compensación, tanto el unilabo como el binario. Entonces, vamos a repasarlo. ¿Cómo crece su negocio a base de volumen de negocio? BV, Business Volume. Esas son las maneras que nosotros podemos tener volumen. Primeramente, de la plataforma que escojo, porque la mensualidad de Prime, Surge y Excel son 50, 150 y 400. Entonces, recuerden que Prime es una mensualidad de 49.95, Surge es de 149.95 y Excel es de 399.95. Entonces, nos están dando dólar por dólar de Business Volume. Eso es lo primero que me gustó del plan de compensación, que el volumen de negocio que nos están dando es dólar por dólar. Muchas empresas le dan el 80% del dinero que está entrando en puntos, pero no le están dando un verdadero dólar por dólar. Aquí sí. La segunda manera es a través de ventas, e-commerce y retail sales. Eso va a dar también volumen de negocio y también por las compras que se hacen a través del Marketplace. Entonces, todo esto se convierte en volumen de negocio cuando una persona está comprando, haciendo compras o haciendo ventas. Tenemos el volumen de negocio en el lado izquierdo, lado derecho y puede venir también a hacer de todas las, porque van a ver también fees o costos que se cobran, que eso también se convierte en volumen de negocio, de ventas retail, e-commerce, ventas a través de la plataforma Marketplace y venta de productos digitales y servicios. Aquí en el Marketplace son los productos que son físicos, internos y luego los productos digitales y servicios que son internos también, pero en diferentes plataformas y también si usted refiere alguna fuente de productos económicos que tengan un llamativo que pueda venderse y se puedan vender en volumen y usted trae eso a la compañía, también hay ganancias, se le puede dar una ganancia también por traer algún tipo de producto a la empresa. Ok. Entonces, para empezar, vamos a empezar con el Faster Bonus fácil de entender. Faster Bonus son 15% del valor del producto o paquete que está comprando el nuevo socio. Entonces, si es una persona que está entrando con $400 dólares mensuales, el 15% son $60. Si es una persona que está entrando con $50 dólares, entonces el 15% son $7.50. Y una persona que está entrando con $150 dólares, el 15% son, ¿cuánto es? Esto ya me lo debería haber memorizado, pero ahorita sacamos el cálculo porque no recuerdo ahorita. Ok. El 15% serían $22.50. Entonces, cada vez que una persona entra de manera directa, en la primera compra, nada más, este es el Faster Bonus, es de 15%. Entonces, si entran con $50 dólares, usted se gana $7.50. Si entran con $150, se va a ganar $22.50. Si entran con $400, se va a ganar $60. Eso es de la primera venta cuando alguien entra al negocio. Ahora, el segundo bono que vamos a tener es el Beginner Bonus, el bono para principiantes. Y este bono le permite ganarse un máximo de $1.800 dólares garantizadas. Son ganancias garantizadas cuando usted hace un simple requisito. Tiene que mantener activos a dos clientes. Pueden ser representantes o pueden ser clientes, no importa. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Eso es todo. Entonces, su estructura es usted y dos personas, uno a la izquierda y uno a la derecha, que usted trajo de manera directa. Nada más con esos dos. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Bueno, que esto nos va a impulsar. Esa es una de las cosas inteligentes que yo he visto en este plan de compensación que realmente no lo había visto anteriormente. Esto es novedoso. Porque lo que hace este bono es que le permite a la persona que nunca ha podido crecer un equipo muy grande, lo ayuda a impulsarlo a que empiece a ganar dinero a través del 6% del dinero de ventas globales, que son apartadas para el plan de compensación, que son 70%, un 6% de ese 70% va dentro de esta piscina global. Todas las personas que tienen ellos mismos y un cliente a la izquierda y un cliente a la derecha van a participar dentro de esa piscina hasta ganar un máximo de $1,800. Eso es para la persona que va empezando y se me hace que es algo tan increíble, tan fuerte para mantener la retención de clientes para retención de representantes. Entonces, esto es algo muy, muy impactante y tiene un máximo de $1,800. Y ahí tenemos entonces el bono acelerado de Dual Team, del binario, que tiene un máximo de 20% en la pierna más débil, en el equipo más débil. Y eso es algo muy importante porque casi todos los binarios, si son buenos, pagan un máximo de 12%. La mayoría van a ser 10% y alguna otra combinación de alguna otra manera de ganar dinero. Pero aquí tenemos un 20% como máximo en la pierna más débil. Y llegando a todos los rangos, al llegar al rango más alto, puede ganar $50,000 por semana, nada más de la compensación binaria. Entonces, eso es el máximo, no es una garantía. ¿Van a llegar algunas personas ahí? Absolutamente, sí van a llegar. Ahora, Dual Team, estamos hablando todavía del binario. Al empezar, va a poder ganar un 10% en todos los rangos que son de Builder y Manager. Cuando sea el título de Builder o Manager, es el 10%. Una vez que llega al 15% es cuando son los rangos de Director. Y el 20% es cuando llega a los rangos de Embajador. Ok. Entonces, aquí, personalmente, estamos viendo que el árbol empieza aquí a la izquierda con Sue. Y de este lado empieza con Mark. Entonces, si Mark hizo $9,000 en Business Volume y Sue hizo $8,000 y estoy al 10%, entonces, de esos $8,000, que es este, que es el equipo más débil, de ahí me voy a ganar $800 por ese volumen. Si soy un director ejecutivo o un Senior Director, más bien, entonces, ya estoy en el 15%. Y ahora, estamos viendo que aquí tenemos un volumen de $4,200. Perdón, una comisión de $4,200. ¿Por qué? Porque en el equipo más débil, que son $28,000 y aquí de este lado son $39,000, tenemos un 15% y están pagando $4,200 por ese volumen. Al llegar a Embajador, entonces, ya subimos al 20% y aquí el volumen del equipo fuerte es de $1,455,000, pero en el equipo más débil son $98,000, pero me gano el 20%, que son $19,600. Entonces, conforme va creciendo mi organización y va creciendo el volumen, siempre voy a estar ganando de la pierna más débil dependiendo del porcentaje en el cual he calificado. La otra cosa que se me hizo muy, muy inteligente y novedoso es de que este plan tiene una especie de pago infinito, que es el 5%, es basado en la parte Unilevel del programa y básicamente va a funcionar de nuestros directos. Entonces, cada vez que tengo un nuevo directo, tengo la oportunidad de llegar a ganar el 5% de ese volumen de esa línea. Entonces, va a depender de los rangos, cuánto realmente me va a tocar de cada una de esas líneas. Entonces, aquí está el ejemplo, tengo a cuatro directos y las organizaciones de ellos aquí están viendo cómo se fueron creando, cómo se fueron formando. Entonces, con este bono, y no es un bono que solamente se paga en cuatro directos, esto es nada más un ejemplo. Puedo tener 10, puedo tener 30. De hecho, hemos reclutado yo creo como unas 40, 45 personas directas en esta última semana con este programa. Y de cada uno de esos directos, hay el potencial de ganar un 5% de su volumen. Entonces, sí, en este ejemplo, SAM, a que toda su organización hizo 19,600 en volumen comisionable, multiplicado por el 5%, son 980 por esa semana. Su, de toda su organización, hizo 21,200 por 5%, son 1,060. El volumen de negocio de todas su organización es de 20,950, el 5% son 47. Y aquí la organización de KIM son 12,000 y el 5% de su organización son 600 por semana. Entonces, aquí, en este ejemplo, usted ha traído a cuatro diferentes directos y al llegar al rango de director ejecutivo, me estaría ganando 14,748 por mes, aparte de la ganancia binaria. O sea, que este plan es muy, muy generoso y los rangos, ustedes ahorita van a ver que en volumen no son difíciles de pegarle a estos rangos. Tenemos el pago infinito, puede ganar hasta 200,000 de cada persona o cada línea que es directamente patrocinada por usted en esa línea. Cada una de esas líneas puede llegar a tener un valor de 200,000 dólares. O sea, que es algo increíble. Ahora, tenemos unos rangos que van avanzando. Estas bonificaciones son acumulativas. Empezando desde director hasta embajador corona, llevamos todas estas diferentes bonos acumulativos. Entonces, si esta es la primera vez viendo el plan de compensación, no se preocupe, vamos a estar haciendo entrenamientos específicos para este plan de compensación. Pero algunas cosas que quiero que noten que son muy importantes es esto. De builder, national manager, incluyendo hasta presidential director, si ustedes ven el volumen que se necesita hacer, va a tomar el 60% por línea. Entonces, con dos líneas, una a la izquierda y una a la derecha, va a tomar el 60% del volumen de una línea. Entonces, empezando desde aquí, desde builder hasta regional, o más bien desde regional hasta director presidencial, solamente con dos líneas directas puede llegar a todos esos rangos. Y esto es lo que me gusta muchísimo, que solamente necesito dos líneas directamente patrocinadas para llegar desde regional hasta presidential director. ¿Qué significa esto? Que no tengo que balancear rangos. Quiere decir, que si yo soy presidential director, no tengo que tener tres ejecutivos directores debajo de mí, o cinco directores ejecutivos debajo de mí, y ellos tienen que hacer un volumen específico. Y luego, estos executive directors, para que ellos sean executive directors, tienen que tener cuatro senior directors debajo de ellos. Si ellos tienen que tener tres directores, si este director necesita tener dos national managers, si este tiene que tener por lo menos dos regional managers, y cada uno tiene que balancear su rango a usted, no le pagan. Aquí, con dos líneas directas, si traigo a Carla y traigo a Juan, y ellos en volumen corren, corren, y hacen el volumen necesario, al tener esas dos líneas puedo llegar, siempre y cuando me autoenvío, para llegar a presidential director, mi autoconsumo tiene que ser 400. Pero eso lo puedo pagar, lo puedo comprar, la membresía mensual, o, aparte de las ventas online y todo lo que estoy generando, lo puedo pagar a través de eso también. Pero, a través de solamente dos líneas, puedo llegar a todos estos rangos. ¿Por qué es importante? Porque aquí el dinero, amigos, se pone muy, muy interesante. Al llegar simplemente a director, fíjense bien lo que sucede. Estamos hablando de 30.000 en línea directa y 10.000 en la línea débil, pero esto puede ser puro derrame. Pero 30.000, para llegar aquí, vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer matemática un poquito, ¿ok? Vamos a hacer un poquito de matemática, para que vean el potencial de lo que tenemos aquí. Si necesito hacer 30.000 en línea directa, ¿ok? En volumen, vamos a ver. Dividido por 400, vamos a decir que todas las personas en su organización entren en 400, son 75 personas. Pero usted a lo mejor dice, no, 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 creo que todo el mundo entre en 400, sí, tiene razón. Vamos a decir 30.000 dividido por 150, son 200, 200 personas. Ah, ok, eso se oye más fácil. Pero vamos a suponer que en el peor de los casos, todo el mundo entrara en 50. Son 600, 600 personas. Ahora, para llegar a 600 personas, ¿sabe qué tiene que hacer? 5 personas. Y enseñarle a cada persona que entre con usted a esos 5, que traigan a 5. Estamos hablando de una venta de 50 dólares, amigos. 5 que traigan a 5, que traigan a 5, que traigan a 5. En 4 niveles, llegas a 600 personas. Y esa es la receta para poder llegar, ok, en el peor de los casos, para llegar aquí a director. Y una vez llegando aquí a director, miren el dinero. Aparte de todo el dinero que se va a ganar llegando aquí, que viene siendo esta compensación que estamos viendo aquí. Aparte de eso, se estaría ganando un bono de 10,000 dólares al llegar a director. Pero, si lo hace dentro de 90 días, si lo hace dentro de 90 días, fíjense bien, le pagan 10,000 dólares extras. Este plan es súper, súper poderoso. Esos pagos se lo hacen en 2 meses. Entonces, al llegar a 10,000, si lo hace después de 90 días, le pagan 5,000 un mes y luego 5,000 el que sigue. Si llega a director en 90 días, le van a pagar 10,000 un mes y 10,000 el que sigue. Entonces, la primera tarea, amigos, ok, es de llegar a director. ¿Por qué? Porque empieza esta bonificación de 20,000 dólares, empieza el bono de infinito de 5%. Empiezan también a calificar para los bonos que están aquí, que son de avance en rango. Y cuando llega a director presidencial, empiezan las bonificaciones garantizadas por año. Al llegar a director presidencial, le garantizan 25,000 dólares al año. Al llegar a embajador, le garantizan 40,000 dólares por los próximos 5 años. En director presidencial, le garantizan 25,000 dólares por 2 años. Aquí le garantizan 40,000 dólares por 5 años. Y este bono de 75,000 dólares al llegar a embajador diamante, garantizado por 5 años. En embajador corona, 100,000 por 7 años. Y en global ambassador, un cuarto de millón y por 10 años. Aparte de todos los bonos que están viendo aquí, en línea, una vez llegamos al avance en rango. Y cada uno de estos bonos, amigos, es acumulativo. No es que si llegué a este, pierdo el previo. Si llego a este, pierdo el de 20,000. O si llego a este, pierdo el de 50,000. No. Aquí todo es acumulativo. Entonces, tenemos un plan de compensación que, la verdad, yo jamás había visto un plan de compensación que, al llegar yo a este tipo de volumen, pueda tener un ingreso garantizado por los próximos años. Entonces, tenemos un plan de compensación extremadamente fuerte, que realmente no se ve en la industria, amigos, así de fuerte. Hay buenos planes. No estoy diciendo que no existen buenos planes, pero que tengan todos estos componentes para la persona promedio y para la persona que es líder y para la persona que va empezando. Tiene algo para todo mundo. Ahora, los líderes, obviamente, les va a encantar esto porque también hay una piscina de ganancias globales, de todas las ventas de ganancias. Va a haber un 2% para todos los directores. 1% para todos los directores seniors, senior directors, y medio porcentaje para los executive directors, un cuarto de porcentaje para presidential director, y 0.15% para embajadores, 0.10% para diamonds, 0.05% para crown ambassadors. Este es 1% realmente. Perdón, 0.10%. Y aquí, 0.05% para global ambassadors. Entonces, estas piscinas solo son para las personas que van calificando para esos rangos, pero también, vuelvo y repito, son acumulativos todos estos. Entonces, al llegar a cada una de estas piscinas, no pierde la previa. Y eso es muy, muy importante. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, amigos, este es el plan de acción. Muy sencillo, muy súper sencillo. Primeramente, vamos a empezar a ganar nuestros bonos Fast Start. Vamos a reclutar a nuestras primeras dos personas. ¿Por qué? Porque queremos estar calificados para el primer bono para los principiantes. El beginner bonus, acuérdense que paga un máximo de 1,800, y solamente para calificar es usted, y uno a la izquierda, uno a la derecha, y entonces llega a esa bonificación. Ok. Tercer paso es de llegar en 90 días a director. ¿Por qué? Porque eso va a pagar una bonificación de 20,000 dólares, aparte de lo que se va a ganar al llegar allí, pero al llegar a director, se van a pagar también 20,000 dólares de bonificación. Y, amigos, por fin, pues lo más importante es que tome su decisión. Ahorita puede comenzar realmente en una carrera que es totalmente diferente. Tiene una oportunidad de poder ganar dinero real, hacer negocio real, comercio real, ventas reales, negocio que es e-commerce, que es lo que es el futuro. Y realmente también puede, si quiere construir y tener el apalancamiento de ayudarle a las personas a crear una red, mientras ellos están beneficiando y trabajando en equipo junto con usted, usted también, pues tiene esas dos opciones, amigos. Así que tenemos un boom, tenemos algo muy fuerte. Las personas le están llamando a ese proyecto la mejor oportunidad de haber llegado al mundo de multinivel en los últimos 50 años. Así es que si usted quiere ser parte de algo nuevo, moderno, actualizado y ser uno de los pioneros, pues contáctese con la persona que lo invitó a esta presentación y dígale en qué nivel de membresía usted quiere participar. Así es que para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga a todos.